Sí, mira, ya ha llegado un punto donde la situación está muy complicada, digamos, el sector del norte con respecto al sur, sobre todo más complicada porque con el tema fletes, no se ve que todas las producciones del NOA, INEA, ya de arranque tienen un flete diferencial con todo el resto. De ahí tenemos la problemática energética, tanto gas y el tema de electricidad, estamos pagando entre 5 y 6 veces que el resto del país, y bueno, sumado a eso, todo el tema de descargas sociales, todo el tema de la parte patronal, los insumos, que hay faltantes de insumos, todavía eso no se regulariza, agroquímicos, erricidas, fertilizantes, Entonces eso se lleva a una situación muy complicada y con cero proyección, entonces vos tenés que armar una siembra y tenés que armar una proyección en el año, y con esto que está pasando no sabés qué va a pasar mañana. Entonces es muy difícil armar un esquema anual de trabajo en esta situación en la que estamos pasando. Claro, Fernando, y obviamente es como que agotaron todo para llegar a tomar esta medida tan importante, si se quiere. Mirá, yo el tema que lo vengo tratando, lo vengo charlando con las distintas entidades con las que estamos buscando, la semana pasada y mostrando el Congreso de la Nación, presentando la problemática de NOA, y resulta que a principio de año no había urea, por ejemplo, pero era una cuestión de precio. Empezó a subir el precio de la urea y empezó a aparecer la urea. Tampoco es que se está abasteciendo el 100%, pero empezó a aparecer, entonces no sabés hasta qué punto. No hay, digamos, o hay desabastecimiento o hay especulación. Lo mismo pasa con el gasoil. Resulta que cuando vos pagas gasoil 240, 250, se consigue gasoil. Si vas a cargar gasoil a 289, que es el precio del surtidor, que cargan 1.000 pesos, 2.000 pesos, imposible trabajar en una producción agropecuaria con esos volúmenes. Claro, claro. Ahora, de hecho, charlábamos hace un tiempo como, y justamente con un intendente de una ciudad fronteriza salteña, que decía, bueno, la verdad yo veo pasar camiones de gasoil hacia Bolivia y veo cómo la producción no la estamos podiendo realizar nosotros porque no tenemos gasoil. O sea, es como una incongruencia, ¿no? Si está la plata, está el combustible, entonces. Que no se sabe, digamos, el problema es un tema de caja del gobierno, ¿no? Entonces, no saben dónde poner más impuestos. Ya no hay dónde más poner impuestos. Claro. Aparentemente, aparentemente estarían dejando de subsidiar el combustible, entonces, al dejar de subsidiar el combustible, tienen que dejar que llegue al precio de toda la región. Nosotros teníamos el combustible más barato de toda la región, de toda Sudamérica. Claro. Y eso se paga, digamos. Sí, lógico. Entonces, hoy está el combustible ya llegando a 230, 240, hasta 260 se está pagando y se consigue algo. Claro. Fernando, ¿y qué...? Pero no se puede estar con esos valores. Vos tenés que hablar, como te decía recién, de hacer una proyección anual y tenés que tener un parámetro. Así no tenemos parámetro, como te decía recién, no tenés parámetro para mañana, para la semana que viene. Entonces, es muy difícil trabajar en ese contexto. Fernando, ¿y en qué momento estamos nosotros aquí en la región? Digamos, no nos vamos a ir a hablar sobre lo que es la zona núcleo, que, digamos, tiene otros tiempos. Pero, ¿en qué momento estamos nosotros? ¿Es momento de siembra, de cosecha, de armado de almácigo? Y acá, bueno, en este momento vos estás en medio de la cosecha de la caña de azúcar. Estás con toda la problemática de toda la cosecha de la caña. A su vez, tenés el tema de la siembra de cultivos de invierno, tenés la trilla, el poroto. Está en un momento complicado. Es un momento donde tenemos mucho consumo. O sea, si hoy vos no tenés el gasoil, estamos complicando de acá a 365 días todo. Y todo, todo. Hoy tenés hasta la misma problemática que tenés con los fletes. Tienen que traer insumos de Buenos Aires para acá. Están dos, tres días cargando gasoil en distintas estaciones de servicio porque no hay una estación de servicio que les llene los daños. Están esperando que les lleguen, que de acá les carguen 10.000 pesos, que les carguen 20.000, que en el otro. Ya estamos a ese punto y donde tenemos problemas o la gente de los fletes donde dicen, mira, tengo la carga, pero no sé cuándo puedo salir para allá. Y la cosecha vos la tenés que hacer. Hoy la cosecha de la caña, tenés que levantar la caña. Estamos no solo en un tiempo complicado, sino que en una fecha complicada. Hoy estamos en pleno invierno, cae una helada y la caña la tenés que levantar. Tenés hasta cinco o seis días para levantar la caña. Si no levantás, perdés la cosecha. Y perdés la cosecha. Hay otra cosa que por ahí uno habla de cosecha, habla de siembla, de trilla, habla... Hay alguien que lo hace a eso, ¿no? Estamos hablando del laburante, a quien se le da trabajo. Y lógico. Que eso es uno de los temas que se venía tratando. Es decir, el país necesita mayor cantidad de divisas. El Estado Nacional tendría que estar ayudando para que hoy el campo produzca el doble o el triple. No para que deje de producir. Ahora, Fer, se me ocurre, ¿no hay gasoil? ¿O no se tomó la previsión para que produzca Argentina el gasoil necesario? ¿O no se tomó la previsión para que el gasoil que tenemos que importar esté? Ya, si el Estado Nacional no previó cuál es el consumo que iba a tener, según las estadísticas y según los datos que ellos tienen de lo que... Digamos, ya tienen el dato anual de lo que se hizo. Y ya tienen que tener la previsión del año que viene. El ministro de Energía o las personas responsables desde que está preso. Es una locura. ¿Cómo un Estado Nacional no va a prever el consumo que va a tener para el próximo año? Claro. Bueno... Que vos me digas que el productor que está produciendo en su campo no prevea qué va a plantar para el año que viene. ¿Convengamos que eso forma parte del presupuesto también? Pero lógico. Digamos, mis preguntas son para que la gente vaya entendiendo, ¿no? ¿Por qué, digamos, cuando hay un ataque al sector, uno se da cuenta que el sector agroindustrial es lo que maneja el 70% de la maquinaria financiera económica del país? Bueno, por eso lo que te decía, hoy el campo tendría que estar produciendo mínimo el doble. Mínimo el doble. Y lo están combatiendo para que no produzcan, para que no levanten la cosecha. Y después el 60% de retenciones. Y sumado, sumado a todas las retenciones. Aparte, viene no toda la problemática diaria, sino la problemática que ya venimos arrastrando desde la retención. Vos te vas a nuestros países vecinos, como Bolivia, como Paraguay, que no tienen retenciones. No tienen la inflación que tiene la Argentina. Si vos decís, bueno, la región está en las mismas problemáticas que Argentina, pero no es así. No es así. Vos ves lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Y también han tenido la problemática de Ucrania, de Rusia, de las mismas problemáticas globales que tienen todos. Pero no tienen ni un plan general, ni el problema que tenemos en Argentina. O sea, cualquiera que piense, están al punto del quebranto, digamos. Y sí, lamentablemente, lamentablemente estamos en una situación muy complicada. No por nada, entonces, se llega a la medida de fuerza que va a venir ahora en el mes de julio. ¿Se tiene también la determinación de, porque no se van a cortar rutas, es simplemente ponerse al costo de la ruta y llamar la atención? ¿Se prevén medidas más importantes? Mira, la idea, nosotros estamos trabajando, bueno, este año estamos con la Sociedad Rural Cujeña, trabajando en conjunto con CRA y con las otras entidades nacionales. Dentro de lo que son las entidades de la mesa nacional, la mesa de enlace a nivel nacional, se ha decidido este paro para el día 13 de julio, juntarnos en la vera de los caminos. Nos estamos decidiendo con la mesa de enlace de NOA, si vamos a hacer cada uno en nuestra provincia o nos vamos a juntar en algún lugar en particular, ponerle, por cuidar tu nombre, ponerle Rosario de la Frontera, Metam. Nos vamos a juntar todas las entidades, estamos decidiéndolo y vamos a ver cómo trabajamos. De ahí, que se tome otra medida, bueno, dependemos de las bases nacionales cuáles son las medidas que se tomen, ¿no? Perfecto. Fernando Casares, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente gracias por la nota. Un abrazo grande.